Hoy ya tenemos casi el 40% de gasolinerías abiertas, lo que nunca dentro de esta crisis. El 40% estamos, amanecimos en el 38% ya, esperamos que en el paso del día estamos ya en el 40% de gasolinerías abiertas. Pero en otros municipios, en León, ¿cuál es su comportamiento? No, en todos los estados generales. ¿El listado que han estado enviando en el municipio? A ver, qué bueno que lo dices. El municipio ya le pedí que no mandes el listado, porque no, es de las que van a surtir. No quiere decir que otras estén cerradas, y la gente malinterpreta que son las únicas abiertas. Eso es falso. Son las que están llegando las pipas, pero las otras siguen abiertas. O sea, estamos en un 40% de abastecimiento.